bienvenidos nuevamente a otra sesión más de este hermoso taller de crecimiento en formación humana y en y en parte espiritual bueno vamos a recordar y a continuar donde nos quedamos la sesión pasada dones y carismas del precioso Espíritu Santo dijimos que el gran don de Dios es el propio Espíritu Santo que es el amor mismo que con el que Dios nos ama y se ama entonces recordar que es un don un don es un regalo de Dios y el Espíritu Santo es un regalo que nos da para toda la vida vamos a ver cuáles son los dones del Espíritu Santo y estos dones del Espíritu Santo son para nuestro crecimiento espiritual entonces mencionamos los siguientes primero el don de sabiduría el don de entendimiento el don de consejo y fortaleza el don de piedad el don de temor de Dios y el don de ciencia bien importante conocer estudiar y profundizar cada uno de estos dones para tener el conocimiento de lo que estamos pidiendo y queriendo vivir a través de la ayuda del Espíritu Santo con este con estos dones también tenemos los carismas y los carismas son para el servicio de nuestros hermanos por ejemplo tenemos el carisma de sanación interior el carisma de don de lenguas el carisma de profecía de palabra de conocimiento de visiones etcétera si ahora el Espíritu Santo también derrama sobre nosotros los frutos y vamos a preguntarnos cuáles son los frutos del Espíritu Santo vamos a tener 12 frutos tenemos caridad gozo espiritual paz paciencia benignidad bondad longanimidad mansedumbre fe modestia continencia y castidad todos estos frutos del Espíritu Santo los podemos encontrar en gálatas 5 del 22 al 23 también importante conocerlos y profundizar y pedir a Dios el don de poder estar viviendo los frutos del Espíritu Santo como estamos en el capítulo 2 que es conocer quién es Dios quién es él bueno nosotros necesitamos entrar en esta relación con él y esta relación le vamos a llamar oración sí y vamos a conocer cuáles son los efectos de esta oración continua en primer lugar es necesario darnos cuenta la importancia de una oración continua y qué es una oración continua ese es este estar siempre el alma nosotros buscando el conversar con él y ya sea con el corazón ya sea con la mente ya sea con la boca y hasta con la simple intención de conectarnos de estar en relación le hace al alma tanta belleza si esto estas notas que salen de nuestro corazón armonizan muy bonito con las notas del corazón de Jesús el nuestro señor se siente atraído para conversar con esta alma que le busca y que tiene la intención de encontrarle y entonces le va a manifestar sus obras no sólo las ad extra que son las obras por fuera de su humanidad sino que también en algún momento le manifiesta las obras ad intra que la divinidad hacía en su humanidad es decir en esta intimidad también le comunica lo que él es por dentro de él y no sólo esto sino que es tanta la belleza que nos hace adquirir un espíritu de continua oración que incluso hasta el demonio golpeado como por un rayo queda frustrado y no puede penetrar en esta alma que tiene esta necesidad este deseo y esta intimidad de relación de conversación y de invitarlo a su vida nosotros tenemos una ayuda maravillosa que es la ayuda de nuestra madre santísima su ejemplo sus santas enseñanzas tanto que conocer de ella pues a nuestra madre del cielo a nuestra madre santísima la virgen maría madre de jesús y madre nuestra madre de la iglesia le pedimos que nos haga conocer a su hijo jesús que nos enseña a caminar por este camino y que nos proteja siempre que nos cubra con su manto para que nunca nos podamos perder en senderos engañosos que nos impedirán llegar a la deseada cumbre del conocimiento perfecto de nuestro señor y de la transformación en cristo nuestro señor ponemos nuestra mano encima de su mano y como niñas y niños pequeñitos corremos a sus rodillas maternas y ahí nos ponemos en su regazo para que ella siempre nos cubra nos enseñe el sea nuestra maestra nuestro modelo nuestra guía entonces de que de que necesitamos tomar una decisión personal la decisión personal es una pregunta quiero o no quiero ser discípulo de jesús en caso afirmativo que digas si con un si desde tu inteligencia tu razón tu voluntad quieras ser discípulo de jesús hay una tarea que hacer y esta tarea que hacer es conocerlo cada vez mejor conocer muy bien quién es jesús conocer su camino conocer su doctrina y de verdad en cuanto a persona es posible esforzarnos por vivirla él dijo venida a mí todos los que están fastidia fatigados y sobrecargados que yo les daré descanso tomad sobre nosotros tomad sobre ti porque mi yugo es suave y mi carga es ligera conocer el evangelio es conocer a jesús para conocerle es necesario leer el evangelio la identidad cristiana exige un esfuerzo y un esfuerzo en formarse en un esfuerzo en conocerle cada vez mejor pues la ignorancia es el peor enemigo de nuestra fe por eso dice mi pueblo perece por falta de conocimiento entonces quién puede decir que ama a jesús a quien no conoce si no pone empeño en profundizarle cada vez más nosotros no fuimos creados ahí arrojados a la tierra sin ningún propósito cada uno de nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de dios por tanto nosotros podemos decir estoy destinado a reproducir su santidad divina dios me ha dado la vida y a través de mis padres en un momento país circunstancias y cultura determinada no somos producto de las del azar no somos producto de las circunstancias mi existencia y tu existencia es concreta en el tiempo y en el espacio has sido querida por dios desde toda la eternidad tú me tejiste en el seno de mi madre yo te alabo por tantas maravillas he sido hecho prodigiosamente tus obras son maravillosas nos dice el salmo 139 por todo esto señor te doy gracias te alabo y te bendigo te doy gloria creo en ti te amo y en ti confío cuando dios creó mi alma inmortal y le infundió la infundió en mi cuerpo comunicándole la vida un alma destinada a vivir por toda la eternidad solo dios fue testigo de este momento trascendental fue entonces cuando comencé a existir para siempre no nos confundamos toda vida tiene un propósito un sentido una misión y hay que encontrarla para esto es necesario en este momento una oración y esta oración nos unimos todos diciéndola padre al comunicarme la vida en este mundo en mi país en mi tierra me encomendaste también una misión que cumplir concédeme señor creador del cielo y de la tierra padre mío realizar el proyecto de vida y de santidad que eternamente pensaste para mí amén entonces vamos a ir cerrando este capítulo 2 vamos a recordar de qué se trató para irlo ya aterrizando el cual era el objetivo de este capítulo 2 que se llama quién eres tú quién eres tú con mayúscula quién soy yo con mayúscula entonces el objetivo de este capítulo 2 es un encuentro y una experiencia personal con el amor trino de dios este amor trino que nos salva nos libera y nos perdona saber con toda convicción con todo el conocimiento que dios te ama y que quiere lo mejor para ti y para mí y que cuanto más conocemos a jesús mucho más le amamos que el amor de dios en nosotros se tiene y se experimenta por la presencia y la acción del espíritu santo en el corazón de cada uno de nosotros recordar que el cristiano entra en una relación personal con nuestro señor jesucristo vivo como dios y señor y entonces esta parte del encuentro real con jesús se mantiene y se desarrolla a través de esta íntima comunicación y comunión con él y recuérdate que él nos hace la pregunta para ti quién soy yo y cada uno de nosotros le damos una respuesta muy personal y concreta en algún momento vimos que tenemos que hacer una opción personal quieres o no quieres ser discípulo de nuestro señor jesucristo si tu respuesta es afirmativa si tu respuesta es sí entonces te invito y bueno te invito y te te deseo que en tu corazón tengas la 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 gana de siempre conocerle más de siempre querer conocer su camino de siempre conocer su doctrina de esforzar por vivir esa doctrina pero es importante también registrar en nuestro tiempo en el momento que lo queremos hacer si no es como que para mañana y para el mes que entra y así cuando nos damos cuenta ha pasado demasiado tiempo y no hemos logrado lo que nuestro corazón deseaba que nuestro señor dijo venida a mí los que estáis fatigados y sobrecargados que yo os daré descanso tomar sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es suave y mi carga ligera recordar que el espíritu santo desciende y obra libremente en un corazón que cultiva la caridad en un corazón humilde en un corazón que quiere vivir la caridad en un corazón donde existe la pureza de intención en un corazón que quiere dedicar tiempo a la oración entonces esto es el resumen de este capítulo de nuestro señor dios está siempre dispuesto a ayudarnos pero quiere de nosotros que tengamos ese deseo de recibirle esa voluntad de escucharle ese coraje de seguirle la generosidad de confesar delante delante de los hombres verdad entonces él nos abraza nos inflama nos eleva y como un águila en vuelo nos lleva tan alto al reino de la luz al reino de dios a regiones de pureza nos acerca mucho más a la caridad nos calienta con su amor hasta que nos abre las puertas de su reino para una eternidad en la bienaventuranza sigamos el ejemplo de nuestra madre santísima en maría santísima el espíritu de recogimiento era intenso en las ocupaciones de la vida diaria ella vivía recogida en dios y su gran alegría era poderse aislar un poquito en contemplación en silencio en soledad se ocupaba del prójimo sin perder de vista a dios maría nuevamente es nuestro modelo y ella está ansiosa de que la llamemos de que la tomemos de la mano y que escuchemos sus santas lecciones que ella con todo gusto como madre amorosísima que es quiere que estemos muy cerca de ella y de su hijo saber y conocer que nuestro señor jesucristo que dios tiene una voluntad y que la voluntad de dios es es su amor activo es su amor omnipotente bondadoso hasta el infinito regido por su inteligencia infinita y que la divina voluntad es el amor poderoso y tierno de dios hecho obras jesús ha venido para quedarse con nosotros porque quiere que hagamos vida juntos y que vivamos con una sola voluntad vivir como él vivir como sus hijos debemos pedirle que su voluntad sea la nuestra vida de nuestra vida para vivir con ella y en ella para terminar este capítulo he tomado un parrefito de las horas de la pasión de nuestro señor jesucristo a luisa picarreta y en la hora 22 de las horas de la pasión dice así jesús quiero encerrarme en tu corazón y quiero encerrar a todas las almas redimidas por ti para que todas se salven sin excluir a ninguna o jesús enciérrame en tu corazón y ciérrame sus puertas de modo que yo no pueda ver nada fuera de ti te prometo que cada vez que me venga el pensamiento de querer salir de este corazón gritaré inmediatamente jesús maría os entrego el corazón y el alma mía jesús mío te pido perdón por tantos pasos recorridos de las criaturas sin tener la recta intención de agradarte por tantos que de ti se alejan para para ir en busca de placeres de la tierra jesús mío te pido perdón por tantas frialdades indiferencias tibiezas e ingratitudes tan o tan horribles que recibes de las criaturas jesús mío te pido perdón por tantas satisfacciones ilícitas y por tantos pecados cometidos con los cinco sentidos de nuestro cuerpo jesús mío te pido perdón por tantos vínculos y apegos por todos los momentos que te hemos ofendido con malas conversaciones con malas palabras con malos hábitos y con malas actitudes jesús maría os entrego el alma mía con esto terminamos nuestro capítulo de quien soy yo con mayúscula dios el creador nosotros las criaturas él es el todo nosotros somos la nada todo lo recibimos de él por eso no podemos van a van a gloriarnos de nada porque todo lo hemos recibido quien se ha dado la vida el día de hoy quien se ha dado la salud el día de hoy quien se ha dado algo así mismo el día de hoy reconocerle amarle y vivir con él en él y para él ahora este capítulo 2 en nuestra fotografía en donde ya hemos trabajado hasta arriba vamos a poner tres post it que van a ser tres papelitos dios padre dios hijo y dios espíritu santo y también vas a escribir en cada uno de estos puede ser hasta en modo de oración lo que tú quieras y deseas establecer esta relación con ellos dios padre dios hijo dios espíritu santo maría santísima va hasta arriba de nuestra foto para que cuando terminemos este taller todo quede concluido todos los capítulos quien soy yo capítulo 1 quien soy quien soy yo capítulo 1 quien es nuestro dios trino capítulo 2 y ahora comenzamos con el capítulo número 3 que es otro tema completamente diferente por el momento mucho que analizar mucho que pensar mucho que conocer de este capítulo de nuestro señor de nuestro dios trino y uno dios padre dios hijo dios espíritu santo y maría santísima pues con esto damos por terminado este capítulo 2 muchas gracias por conectarte bendiciones en la divina voluntad fiat por siempre